La leche de vaca le puede originar anemia a tu bebé, así de sencillo. ¿Cómo estás? Yo soy el Dr. Juan Carlos Carrera Morales, soy médico pediatra, amigo de todos ustedes, y el día de hoy vamos a hablar acerca de este tema. ¿Por qué un bebé no debe de tomar leche de vaca? Y es que es un tema muy polémico, porque muchas personas vienen a confundir o a comparar, por ejemplo, la leche de vaca con la leche humana. Y estoy hablando de leche de vaca, leche entera de vaca, no nos confundamos, ¿sale? Voy a darles así de entrada dos razones por las que un bebé no debe de tomar leche entera de vaca. Ojo, ojo, muchísimo ojo, un bebé menor de un año de edad. A partir del año de edad, un bebé sí puede tomar leche entera de vaca cuando está ultra pasteurizada. Les voy a dejar aquí un video, ese video, por qué un bebé o cuándo un bebé o cómo le podemos empezar a dar a un bebé a partir del año leche entera ultra pasteurizada. No se lo pueden perder. Pero vamos a hablar de por qué un bebé pequeño o menor de un año no puede hacerlo. Primer punto. La leche de vaca no es tan fácil de digerir por un bebé como lo es la leche humana o incluso una fórmula láctea. Ojo, ojo aquí. La fórmula artificial o la fórmula láctea también proviene de la leche de la vaca, pero obviamente tiene procesos en su fabricación. Le agregan más ácidos grasos, ácidos esenciales, proteínas, más proteínas. Le ponen hierro. Hacen muchas, muchas fórmulas. Por ejemplo, están parcialmente hidrolizadas. Eso significa que un bebé puede digerirla más fácil. No es lo mismo la digestión de la leche de vaca entera a la leche humana o a una leche de vaca, una fórmula. Y evidentemente, si nos vamos a comparar la leche humana contra una leche de fórmula para bebé, no es lo mismo. Evidentemente tampoco. O sea, la leche materna tiene mil ventajas, pero esa de absorción o de digestión es mucho mejor la leche humana. Número dos, la leche entera de vaca es una leche que no contiene los mismos nutrientes que tiene la leche humana. Entrada el hierro, por ejemplo, la vitamina C y muchos, muchos nutrientes no son los mismos en una leche entera que en la leche humana o en una leche para bebé de fórmula que ya está totalmente investigada por la ciencia y le meten cosas y todo esto. Ok, esas son las dos razones más importantes de por qué un bebé no debería de tomar leche de vaca entera. Les voy a platicar acerca de la leche entera de vaca. Leche entera, eh. Ojo, leche entera de vaca. Para empezar, no tienen las mismas concentraciones de nutrientes. Hay mucha concentración de proteínas, mucha concentración de minerales que puede sobrecargar al riñón y puede hacer que el riñón de un bebecito empiece a sufrir. Otra situación es que, por ejemplo, la leche de vaca carece de vitamina C, carece de hierro, ya lo había mencionado antes. Cosa que la leche humana la tiene o la leche materna la tiene y las leches de fórmula son adicionadas con esas características, ¿no? También, por ejemplo, la leche de vaca, la leche entera, no tiene la misma calidad en las grasas, en los ácidos grasos que un bebé puede captar, ¿no? Por ejemplo, la leche materna tiene muchísimos beneficios en cuanto al desarrollo neurológico de un bebé y las leches que son de fórmula también se les adiciona cierto tipo de grasas, hablándolo coloquialmente, que puedan asimilar, por así decirlo, a la lactancia materna. Ahora, por ejemplo, la leche de vaca, la leche entera de vaca, es la que más puede originar micro sangrados en el intestino de un bebé. Así está comprobado. Si tú le das a un bebé leche de vaca, daña o hace que el intestino tenga micro sangrados, entonces el bebé puede estar teniendo en sus evacuaciones sangre oculta sin que tú te des cuenta por esos micro sangrados y puede generar anemia por déficit de hierro, por deficiencia de hierro, ¿no? Entonces, como lo mencioné al principio, es una de las principales causas de anemia en un pequeño por micro sangrado intestinal. Ya sabemos muchos que la leche de vaca es una de las principales causas de alergia alimentaria en el mundo, si no es que la principal causa de alergia alimentaria en el mundo. Fíjense cómo hay muchísimas razones, dos principales, pero hay muchísimas razones por las cuales un bebé menor de un año no debe de tomar leche de vaca entera. Evidentemente hay situaciones en donde no hay de otra, pero a ver, ustedes pónganse a pensar cuáles son esas situaciones, ¿no? Cuando tenemos la leche materna que hemos hablado, ¿qué es lo mejor que hay? Ahí no importa la situación en la que estemos, el bebé va a estar de lo mejor. Cuando una mamá ha decidido dar una fórmula programada para un bebé, diseñada para un bebé y adicionada con las cosas que necesita un bebé, evidentemente no va a pasar esto, ¿no? Entonces, pues el video habla de esto, ¿no? No le des a un bebé, un bebé menor de un año, leche entera de vaca, o sea, esas que vienen en Tetra Pak, porque puedes originar cualquiera de estos, de estas cosas de las que hablamos. Es que es muy fácil. La gente piensa que un bebé podría tomar, bueno, no toda, ¿no? Pero un bebé pudiera tomar leche de vaca entera, porque todos modos de ahí se hacen las fórmulas, ¿no? Y pues no, no es así. A partir del año de edad, ya les dejé el video al principio, un bebé puede incorporarse a la dieta familiar y dentro de esas cosas, si el bebé no está tomando lactancia materna, puede iniciar a tomar leche entera ultrapasteurizada. Ya les dejé ahí el video, ya sabemos por quién lo recomienda, las asociaciones y todo esto, ¿sale? Pero lo ideal es que siga con la lactancia materna y que se pueda prolongar más allá de los dos años, ¿ok? Espero que les haya gustado mucho esta información, que lo compartan a las personas que creen que les pueda ayudar. Les quiero recordar que escribí un libro, se llama Ya nació y ahora qué. Lo estás viendo ahorita en pantalla. Te voy a dejar aquí abajo los datos de dónde lo puedes adquirir. Lo puedes adquirir en Mercado Libre, lo puedes adquirir en Amazon. Es un muy buen regalo para una mamá o un papá o ambos que están esperando un bebé, que son primerizos, porque ahí va a encontrar mucha información acerca de esto, ¿no? Lactancia, mitos, fiebre, todo lo que tiene que ver con un pequeñito, ¿sale? Cuídate mucho, espero que te haya gustado mucho este video. No te olvides de dejarnos tus comentarios, dale like, activa la campanita. Bye. Ares. Ares. BYUANK. Gracias por ver el video.